Compañeros del proyecto, le ha dado para la entrega de chocolate. Para alcanzar, se retira la bandera, la bandera de la libertad. La despedimos con un fuerte aplauso. La bandera de la libertad representará una escena de la época colombiana. El 9 de julio de 1816, a ver si me ayuda que no me acuerdo el año, ¿qué año? 16. Muy bien, el 9 de julio de 1816, estaban sucediendo acontecimientos muy importantes. Se estaban gritando algo que sería decisivo para la vida de nuestra patria. Y los compañeros van a representar lo que...